qué tal amigos de mi canal bienvenidos de nuevo ya tiene mucho tiempo que no saca un nuevo vídeo y ahora hacer el unboxing de toy story por más vale tarde que nunca no mucha gente que opina de esta película que esta serie se acabó en la tercera parte esta ya sale sobrando ustedes qué opinan pues sí la verdad no es tan tan emocional como las anteriores ay cuesta mucho trabajo esta súper apretada está dulísima y también tiene otra doble protección Pues si Tiene tres discos Tiene audio comentarios Que aquí dice Caja de juguetes Gabi Gabi su pandilla Se alcanza a ver bien Está bonito Este es el DVD El disco de bonus La presentación especial Lo que me molesta De estas cajas Es que se rompen Miren si se dan cuenta Ya se cayó la pieza Y es la de aquí Casi siempre se rompen Este es el disco Perdón Que no lo estaba cuadrando bien Pero si Tengo un poco de gripa Perdón Por eso no Se me oye la voz gangosa Pues si me gustaron La serigrafía de los discos Exhalarte Detrás Y por enfrente Su caja Su caja De verdad De verdad También me gustó Más esta versión Bueno Esta segunda parte Que la primera De esta La verdad Si me emocioné Ya tiene mucho tiempo Que Que cuando aparecieron Los superhéroes En la batalla Al final Se me hizo Muy emocionante Ninguna película De estos De los vengadores Se me ha hecho Tan emotiva Como esta Al final Están Están Super Apretadas No las puedo sacar Antiladrones También contiene Doble Solo fan No se como se le llame Está doblemente Presintada Aquí se ven Las prestaciones Material extra Audio comentarios La presentación Está en widescreen Audio En inglés Y en español Subtítulos En inglés Y en español La cuarta entrega De la serie De los Avengers La culminación Única La vida De 22 Películas Interconectadas Y el clímax De una Travesía épica De los héroes De la tierra Finalmente Entenderán Cuál es la frágil Cuán frágil Es la realidad De los sacrificios Que hoy Hay que hacer Para sostenerla Pues está muy decente Pues está muy decente Aquí está Películas Películas El disco de unos Es Es por tanto Que todos Andaban peleándose Porque el Steelbook En Estados Unidos Si salió Si contiene Este disco De unos Y aquí En México No Solamente Esta versión Es la que contiene Esta Que contiene El DVD Disco de bonus Y el Blu-ray Decían Que se les habían Robado Pues si Porque que más Les costaba Si es más cara La La presentación En el Steelbook Pues un disco más Pues es lo que yo Opino Que si lo deberían De haber Incluido Bueno amigos Espero les haya gustado El unboxing Ya sé que fue Muy tarde Y que No han podido Sacar Más videos Pues ahora Sin nos Para contarles He tenido Muchos problemas Familiares Y hasta ahorita Pues ya vieron He sacado Su unboxing Bueno Espero Me disculpen Y nos Sigamos viendo En los próximos Videos Hasta pronto Amigo